La velocidad, el dominio y la pericia de los mejores pilotos del ciclomontañismo a nivel nariñense se observarán este fin de semana en el desarrollo de la primera Copa de Enduro que tendrá como epicentro en la zona norte de nuestro departamento con esta importante actividad que tendrá en competencia más de 12 categorías. Este fin de semana se llevará la primera válida de la Copa Enduro de Nariño 2017 patrocinada por Huelcom Pasto, por el Café en la Catedral, por la Secretaría de Deportes, la Gobernación de Nariño la Liga de Ciclismo de Nariño entonces pues esperamos que vayan todos los amantes de este deporte, del enduro habrá muchas categorías, categorías infantiles, categorías rígidas, categorías expertos aprovechamos pues para invitar a hasta mujeres que les gusta el descenso y el deporte extremo para que hagan participe de este evento. Esta actividad liderada por Daniel Felipe Rodríguez tendrá en competencia a los mejores exponentes del Round Hill a nivel del suroccidente colombiano y otros invitados del interior de nuestro país. Sí, ya que tiene un recorrido muy excelente de subidas y bajadas, son subidas y bajadas técnicas sale del Bosque del Común, baja a Paz y Sara y de Paz y Sara pasa al cerro del Cúndor y de ahí llega hasta Chachahui. Dentro del proceso de las actividades de la Comisión Departamental de Ciclomontañismo el próximo 19 de abril se cumplirá en el municipio de Aldana con la ejecución de la cuarta cita de carácter departamental. Tendremos y llevaremos a cabo la cuarta válida del Campeonato Departamental de Ciclomontañismo en el municipio de Aldana, entonces estamos esperando que asistan todos los amantes del ciclomontañismo del cross country, estaremos partiendo a partir de las 8 de la mañana hasta mediodía con todas las categorías. El Mountain Bay sigue brillando a nivel del suroccidente colombiano y dejando los colores en alto del territorio nariñense. Se aspira a cumplir con una buena participación y obtener los tiquetes para representar a esta zona en los próximos Juegos Atléticos Nacionales.